¡Hola! Espero que te encuentres muy muy bien y pues el día de hoy les voy a enseñar a cómo realizar este maquillaje que es un poco cargado. Este maquillaje yo lo usaría para estas fiestas patrias. Y bueno, haciendo un paréntesis, sé que nuestro país está pasando por situaciones muy difíciles, tanto de violencia como de inseguridad, pero nosotros siempre nos debemos de sentir muy orgullosos de ser mexicanos. Tratar de ser buenas personas para que nosotros hagamos un cambio y no nos dejemos mal influenciar por todas estas malas actividades. Sentirnos orgullosos de nuestras raíces mexicanas, de nuestra historia, de nuestra cultura y de todos los bellos paisajes y playas que tenemos en nuestro bello país. Entonces, si te gusta este maquillaje, te invito a que sigas viendo el video. Vamos a comenzar con esta prebase de la marca Yafra, es un corrector y yo lo voy a colocar en mis párpados para que las sombras se puedan adherir un poco mejor. Con estos dos tonos, tipo verde militar y un verde más oscuro, yo lo coloqué como tono de transición en la cuenca y un poquito hacia arriba con esta brocha. Después ocupe este tono verde medio y lo coloqué en mi párpado móvil. No sé por qué en la pantalla pareciera que es azul, pero no, es verde. Regresé a mi brocha de difuminar y con los tonos verde militar comencé a unir los colores para que no se vea el corte de un color del otro. Regresé al verde oscuro y este solo lo coloqué en el pliegue para darle más profundidad a mi ojo. En la parte de abajo coloqué el verde medio como si fuera delineador. Con mi delineador de pincel de la marca Essica hice un delineado un poquito más dramático, bueno un poco más largo de lo que estoy acostumbrada a usarlo para que se vea este maquillaje más llamativo. Aquí mi ceja apareció ya pintada y ya después pues rice mis pestañas. Apliqué estas pestañas que la verdad son muy tupidas, que no estoy acostumbrada a usarlas para que igual se vea muy llamativo el maquillaje. Después coloqué rímel tanto en las pestañas de arriba como en las de abajo de la marca IM. Después coloqué mi base de maquillaje y aquí pues yo la estoy aplicando con mis dedos. Debes de tener tus manos muy bien limpias. Aquí pues les estoy enseñando que si tú no tienes brochas o no tienes esponjitas como en los otros videos que les he enseñado, puedes utilizar tus manos también para que tu base se pueda adherir a tu piel. Imagina que estás aplicando crema. Con este contorno de la marca Bisú yo empecé a perfilar mi cara dependiendo la forma de tu rostro es como tú lo debes de realizar. Para sellarlo yo utilicé este rubor de la marca Jafra en el tono bronce. Después puse muy poquito rubor en mis mejillas de la marca Jordana. Es un tono rosado. Aquí utilicé mi iluminador de la marca Mary Kay. Nada más que en la cámara no se ve mucho, pero en persona sí se veía el iluminador este muy resplandeciente. Ya para acabar, qué mejor color que utilizar este rojo de la marca Essica. Y yo lo apliqué en mis labios y después tienes que esperar a que seque muy bien para poder aplicar el segundo paso de este labial ya que es indeleble. Aquí esperando a que seque. Y este es el sellador de labial para que no sientamos nuestros labios pegajosos y para que dure todo el día. Así fue como quedó este maquillaje que realmente es muy fácil de hacer, nada más que no estoy muy acostumbrada a siempre agregar contornos, pero eso es lo que hace la diferencia, que se vea un poco más llamativo. Espero que te haya gustado el video, suscríbete y síganme en mis redes sociales. Que estés muy bien. Adiós.